Hola amigos, bienvenidos a esta entrevista que tenemos en este día muy especial con Cristóbal López. Él es recientemente elegido, coordinador del Grupo Federal de Cristianos Socialistas, Cristiano Soe. Y te damos las gracias primero por aceptar la entrevista y segundo por este nombramiento que todo cargo lleva una carga, nos imaginamos. Pues sí, la verdad que sí, Pedro. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por poder conocerlo y poder entrar con ustedes en un diálogo. Y más que una entrevista, me gustaría que fuese un diálogo, ¿sabes? Entre amigos y porque seguramente tenemos muchísimas cosas que compartir. Y bueno, sí, evidentemente ha sido más que una, es un cargo, pero sí es verdad que requiere una carga, ¿no? Porque no tiene el voto ese institucional de los cargos, pero bueno, a mí eso me da igual, ¿no? De hecho, he acostumbrado, me gusta más pisado que tiene que pisar moquetas, ¿no? Como yo muchas veces digo. Claro, una buena definición. Muchos conocerán que es cristiano socialista, pero habrá gente que se preguntará cómo encuadrar cristianos socialistas dentro de un gran partido como es el Partido Socialista Obrero Español. ¿De qué forma está integrado en el partido? Bueno, lo voy a explicar de dos maneras, ¿vale? Una de las maneras orgánicas, somos un grupo federal dentro de la Secretaría de Área de Leicismo, ¿vale? Y desde la manera ideológica, yo definí en mi intervención como coordinador federal, que son, vamos a hacer, o somos, el socialismo, el alma del socialismo, ¿no? Creo que cada acción política, cada presupuesto, inclusive hasta lo más, se puede decir, más matemático, en un presupuesto, detrás de un presupuesto, y ahora mismo estamos, he estado los presupuestos a punto de salir, o ya han salido, o a punto de aprobarse, detrás de cada presupuesto hay una idea, detrás de cada idea hay un alma, ¿no? Y, por lo tanto, yo definí a la Secretaría Socialista en esta etapa como el alma del socialismo, ¿no? Yo creo que la voluntad de la Secretaría Socialista se construye bajo dos primas. Una, bajo una certeza, y otra bajo una voluntad. La certeza de que existe una alternativa al egoísmo, a la mediocridad y al individualismo, y la voluntad de crear espacios de participación. En estos momentos es difícil crear espacios de participación, pero bueno, mira, este, aunque sea forzadamente, este es un espacio de participación, ¿no? Esos son dos prismas sobre los que se mueve el cristiano-socialista. Históricamente, el cristiano-socialista ha sido muy importante la transición, muy importante la transición. No hay que olvidar el movimiento cristiano en la transición en España, y también ha sido importante desde el punto de vista del fermento, como yo digo, más que del cemento dentro del proyecto socialista. Hoy en día habría gente, no toda, pero sí que habría un grupo de gente que diría que el PSOE es un partido alejado del hecho religioso, que vive un laicismo en el que en la vida pública el cristianismo o la religión tiene poco que decir, y sin embargo, está este grupo avalado por el PSOE como grupo federal. ¿Cuál es la labor exactamente que hace cristianos-socialistas dentro del PSOE, como grupo, como cristianos y como socialistas? Yo, mira, como me gustaría matizar tus palabras, yo creo que el socialismo es consciente de que la constitución dice que es un estado concepcional, de que las instituciones tienen que ser laicas. Para mí la mejor definición del laicismo es aquella que se respeten a todas las religiones, pero que nunca se gobierna en nombre de ninguna religión, ¿vale? Pero también es verdad que somos conscientes de que la sociedad es religiosa. En ese triángulo, en la armonía del triángulo, siempre se ha movido el PSOE que cuando ha gobernado, cuando ha gobernado, siempre el hecho religioso lo ha tratado con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. El problema del PSOE es que cuando no ha gobernado o cuando se le han secado las ideas, ha tirado de su cuestión anticrédica, ¿vale? Yo siempre digo que cuando un partido solamente puede reivindicar por el tema del concordato, o el tema de la ruptura con el concordato, es un partido de ideas secas. Pero eso lo ha hecho el partido de ideas secas en periodos muy pequeños. La mayoría de las veces, con Felipe González en el gobierno y Alfonso Guerra, que al parecer que llevaba las relaciones con la Iglesia, fue una relación tensa pero respetuosa, normal. Era un periodo de transición, la Iglesia Católica venía en una situación de privilegio y había que convertir todo esto en una normalidad. Y ahora también con el compañero secretario de Pedro Sánchez, que al parecer han puesto todos los estigmas, pues también, como hemos visto en esta reciente visita al Vaticano, también hay que volver a la normalidad y es normal. Así que el Partido Socialista tiene una... Es verdad que históricamente, históricamente la migrancia del partido, sobre todo compañeros y compañeras de alguna edad, tiene un anticlericalismo razonable con la actitud de la Iglesia en la guerra civil y después de la dictadura, pero sí es verdad que la mayoría del votante, según el sí, 70% del votante socialista es un votante católico no practicante. Por tanto, el Partido Socialista no es un partido ni antirreligioso, ni no religioso, ni anticlerical, ni... Tiene lagunas, tiene algunas lagunas de temas que son anticlerical, pero mayoritariamente sus militancias y sus votantes, y, más importante, sus votantes, son religiosos. El tema de Cristiano Socialista hasta ahora, vamos, el Cristiano Socialista, y creo que hay que hacer una narración sobre la historia contemporánea de ella, que es parte de Carlos García, tuvo un periodo intelectual, periodo de creación de ideas, periodo de creación de fermentos, y fue muy importante elaboración de documentos. Es más, mira, Carlos García, Carlos García es un buen ejemplo. Cuando el Partido Socialista gobernaba, él estuvo de asesor en Moncloa. Es decir, que el secretario general de Cristiano Socialista, o con el negocio general de Cristiano Socialista, estaba trabajando en Moncloa de asesor. Creo que era el que tenía el rango de director general en el tema de la memoria histórica. Por tanto, no estamos tan al margen del partido como algunos intentan decirnos. Después, en el periodo de Juan Carlos, es un periodo muy, muy de labor social, muy de trabajar en la calle, de buenas relaciones con la iglesia. Bueno, y a mí me toca, seguramente, pues ya que está construida la relación en estos momentos con la iglesia, me toca dos cuestiones. Una, una relación con la calle fuerte y una relación también con el partido fuerte. Yo creo que en el momento de que Cristiano Socialista tenga un peso en el partido. ¿Cómo se tiene un peso en el partido? Si tiene un peso en el partido, se tiene en base a dos cuestiones fundamentales. Una, tener ideas. Y otra, tener trabajo. Ya no solamente se puede hacer, se puede ser un político. No, es que es un intelectual. Pues es un intelectual que escriba, pero al final no culmina. No, no, es que es un gran... Moviliza mucho, sí, pero si se movilizan sin ideas... No, mira, estamos ya en el político que tiene que tener esa formación completa de tener ideas y, además, ser un líder y ser un movilizador. Te estaba diciendo que las dos cuestiones fundamentales en estos momentos que tenemos que trabajar en el partido son el tema de las ideas y el tema del trabajo. Cuando tú al binomio idea más trabajo lo sumas, el resultante es el respeto, es tu sitio y es tu consideración. A nombrado a Carlos García Andoín, a Carlos González, como protestante digital y en general como protestante, yo creo que muchos hemos seguido de cerca y con cariño todo el trabajo que se ha hecho. Una cuestión que surge a veces es, y a mí me consta, que el cristiano socialista saca comunicados o propuestas para la campaña o el programa del PSOE y después no sale reflejado realmente en el programa cuando sale publicado. Sobre todo en temas tan sensibles como es el inicio o final de la vida, es decir, aborto o eutanasia, las leyes de antihomofobia, no por lo que es de antihomofobia, que estamos todos en contra de la homofobia, pero en cuanto a restringir el derecho de los padres a educar a los hijos, ¿hasta qué punto el cristiano socialista tiene peso dentro del PSOE en estas cuestiones que son más...? Eso es un tema muy, verdad, es un tema tan interno que tú ves lo que sale, pero no he visto el desarrollo de la ley, por lo tanto no sabes, no podemos decir en qué medida ha actuado o en qué medida ha servido de freno, en qué medida ha sido de tapar la hemorragia de esa propuesta. Yo creo que el cristiano socialista, tú sabes perfectamente claro, lo sabes perfectamente, la posición no está con el aborto, lo sabes perfectamente que no es el tema con la eutanasia y el tema de la ley de cuidados previativos, es decir, que al final muchas veces la ley sale, al menos sale, pero desde su posición inicial ha tenido una influencia del cristiano socialista que lo ha hecho más humana o más cercana a ese evangelio. Entonces, yo le digo, es que no tiene ninguna influencia, es que no ha hecho en cuenta, bueno, eso es muy relativo, porque tú no sabes el punto de partida de esa ley o el punto de partida que el partido mejor quería y que el cristiano socialista le ha hecho una influencia que al final de un día, pues saque en un 7 o en un 6, que eso muchas veces es muy relativo. Cuando se tapa una hemorragia, tú no sabes el nivel de hemorragia que tú tapas, de lo que hubiera pasado si tú, tú que eres médico, de lo que hubiera pasado si tú, esa hemorragia, no, si tú no hubieras puesto ese tapón a esa hemorragia. Por tanto, muchas veces en ese tema de la vida, del principio y fin de la vida y la participación de cristianos socialistas, no se sabe qué hubiera pasado si eso hubiera sido ya política de ficción, si cristianos socialistas no hubiera existido. Por tanto, yo creo que eso también, eso es un poco de los que han estado en esa cocina en la cual yo no he estado, pues evidentemente tendrán que comentar y tendrán que decirlo. Pero, por ejemplo, en el tema de la memoria histórica democrática, Carlos García ha jugado un gran papel. Cuando digo Carlos García, digo cristianos socialistas ha jugado un gran papel. Desde una actitud muy cristiana, humilde, silenciosa, callada, ha hecho un papel ahí y lo seguimos haciendo en el tema de la memoria histórica. En el tema de educación, también llevamos tiempo trabajando y al final una educación donde, la ley de nueva educación, donde estamos diciendo que, uno, que se abandone las posiciones históricas de una de la izquierda, que nace con la Revolución Francesa y otra del Nacional Catolicismo, que se abandone ya. Que haya una ley de educación estable, que sirve más para un mandato, que tenga las luces largas, una ley de educación que mide por la gente, por los necesitados, que sea inclusiva, que fortalezca el pletaje digital. Pues todo eso también lo estamos haciendo cristianos socialistas. Es decir, que muchas veces la influencia no es del 100%, no. Pero el grado de influencia también es, a ver cómo habría que medirlo, ¿no? Porque no sabemos cómo esa iniciativa, esa ley, esa acción política del programa electoral nace y cómo al final se ha plasmado. Y cuál ha sido la influencia. Yo te diré, cuando lleve un tiempo, cuál ha sido mi influencia en el partido. Pero sí es verdad que, bueno, muchas veces son mantras que se dicen, no, no pintan nada, son marginales. Bueno, eso no es así. Yo lo pregunto porque son las preguntas que hay un poco en él. Por ejemplo, mira, en el tema que es interesante, el tema de la financiación, la posición de cristianos socialistas de plural, de equitativa, de transparente, es una posición de cristianos socialistas también compartida, que es del partido, pero sí, pero también es nuestra histórica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale las cosas bien, es del partido, cuando las cosas no salen mal, es que cristianos socialistas no tienen influencia, me parece un poco... No es mucho, ¿no? No es mucho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que hay mucho trabajo en cocina, ¿no? Antes de que salgan las cosas. oye, mira, es que ha salido la ley y no te piden ninguna influencia. Bueno, pues ya veremos si hemos tenido influencia, que nos diga a los que han estado en la cocina, si han tenido influencia o no han tenido influencia, ¿no? Bueno, de todas maneras, el partido se necesita un partido con un gran talante y una procedencia humanista. Yo siempre lo digo, lo he dicho en varias entrevistas, de, bueno, ¿cómo se puede ser socialista y cristiano, no? Yo siempre digo que si tuviésemos eso que hace muchas veces en la prensa, ¿no? de las coincidencias, ¿no?, de los programas electorales de los diferentes partidos y en diferentes materias. Si pusiéramos en una línea, en un vector, el Evangelio y en otro vector, el Partido Socialista y diferentes partidos, yo creo que el partido que tiene más coincidencia con los subvalores de Evangelio es el Partido Socialista o el Español. Por tanto, yo creo que el partido que más coincidencia tiene y que la coherencia entre ser cristiano y ser socialista es casi al 100%. Una cosa que sí habéis trabajado mucho y yo doy fe es el hecho de que inicialmente cristianos socialistas era una totalidad o prácticamente mayoría católica y habéis hecho un esfuerzo por integrar a otros cristianos pues evangélicos o protestantes y ortodoxos. ¿Qué experiencia tenéis después de todo este recorrido, de ese encuentro con cristianos de otras confesiones? Bueno, pues yo creo que la experiencia es muy positiva, es muy positiva. El tema egénico es diferente a ortodoxo porque los ortodoxos se tienen que hacer, es más complicado la interlocución y es bueno, pero también es muy, yo creo que en el tema ortodoxo yo creo que tenemos que vivir en armonía el evangelio y hay muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa con el, por decirlo de una manera, con los ortodoxos. Yo soy un amante de toda cultura ortodoxa y de la música ortodoxa, incluso escucho aunque parezca una pelantería, me gusta mucho escuchar música gregoriana ortodoxa y la escucho para estudiar, para leer, me gusta, me atraen mucho los países, los países de nacimiento, de nacimiento, todo eso. En cuanto a tema protestante tengo que decir varias cosas. Una, bueno, que de siempre había hecho una lectura más individual o más personal e ilustrada de la Biblia, yo creo que la iglesia evangélica está mucho mejor preparada para el siglo XXI que la iglesia católica. Primero, como te estaba diciendo, hacéis una interpretación mucho más personal e individual e ilustrada de la Biblia, tenéis un sacerdocio mucho más universal, vuestro grupo para ser sacerdocio es mucho más universal, es mayor, y además vuestra organización es menos jerárquica que la iglesia romana, por lo tanto, hace menos jerárquica que la iglesia romana, yo creo que estáis más en sintonía con los tiempos actuales que la iglesia romana, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que eso también es uno de los éxitos de cómo se, de ese aumento del movimiento evangélico en la sociedad española y por no entrar en otras latitudes, estoy en relación a la sociedad española, y además que había entrado en sectores donde la iglesia romana pues ha tenido más prejuicio que ustedes, pero uno, le repito, yo creo que la iglesia protestante está mejor preparada, no me gusta la expresión, pero sí, para el triunfo en el siglo XXI en estos momentos porque hace una lectura mucho más personal e ilustrada de la Biblia, tiene un universo sacerdotal mucho mayor que el nuestro y yo soy católico y además tenéis la organización vuestra que es mucho menos jerárquica que la iglesia romana, por lo tanto, todo lo que sea menos jerárquico para el siglo XXI se le considera mucho más positivo y ha dado mayores triunfos que la jerarquía, ¿no? Has mencionado antes el Evangelio como principios, entiendo que como cristianos socialistas el Evangelio es una referencia a la hora de abordar las cuestiones, evidentemente el Evangelio no habla de todas las cuestiones que surgen en la actualidad pero sí hay principios universales y entiendo que eso sí es una referencia importante para cristianos socialistas, la Biblia y sobre todo los Evangelios. Bueno, para mí es una cuestión fundamental la Biblia y como he dicho los principios del Evangelio, imitar a Cristo y a Cristo se le llega siempre a través, perdón, a Dios se llega a través de Cristo, sí, para mí es Cristo en nuestra figura, en nuestro maestro y Cristo nos lleva a tres cuestiones fundamentales, una, a la unión a Dios, a la unión con las personas y a la unión con los pobres, eso es fundamental para nosotros, a través de Cristo llegamos a Dios, llegamos a las personas y llegamos a los pobres. Porque además, Pedro, mejorar la sociedad es un propósito de Dios, todo el mundo lo sabemos y al final Cristo vino a mejorar la sociedad y nosotros lo que tenemos que hacer estos días es saber cuál es el Evangelio emergente, quién es hoy el más necesitado, que va cambiando a través de la historia. Y trabajar con lo que tenemos a hacer, que a veces la gente habla de la gran política y la política es lo que hacemos todos los días con nuestro próximo, con el prójimo que tenemos al lado. En eso está clarísimo, hay mucha gente que se olvida de eso, del prójimo y de amar a Dios y amar a tu prójimo y al final, yo te he dicho que a Dios le llega imitando a Cristo a través también de las personas y dentro de las personas, pues lo más nuestra opción preferente son los pobres. Ahí soy muy, se puede decir, muy de Yacuría, muy jesuita, mi opción preferente son los pobres. Antes has comentado de Carlos García Andoín, una etapa más bien reflexiva, Juan Carlos González, una acción social y que tú tenías una visión de dinamizar y de alguna forma tener más presencia dentro del partido político y a nivel de ideas. ¿Puedes concretar eso un poquito? Sí, vamos a ver, a nivel de ideas, bueno, a nivel de ideas yo creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que dotar en estos momentos la sociedad de tres cuestiones, bueno, primero de cuatro. Mira, a nivel partido creo que es fundamental, la expresión no es muy, no de mi agrado, pero bueno, hace una fotografía rápidamente, es que salgan los compañeros y compañeras creyentes del armario en el partido socialista porque sociológicamente las minorías se organizan mejor que las mayorías, ¿vale? Entonces, la minoría que no comparte nuestra idea está mejor organizada, ¿no? pero yo estoy convencido de que somos mayoría del partido, además tenemos la doble responsabilidad de, esto me lo dijo Monseñor Amigo, tenemos la doble responsabilidad, somos la religión mayoritaria en España y hasta ahora mismo somos representantes del partido mayoritaria en España, por lo tanto, eso es una doble responsabilidad, pero mira, nosotros, primero, que los compañeros y compañeras con nuestra presencia salgan del armario, ese armario religioso. Segundo, a la sociedad hay que dotarla de esperanza, Pedro, y hay que dotarla de esperanza haciéndole desde el punto de vista académico, no solamente desde el punto de vista de mi dinero, vamos a salir, esperanza, bueno, mira, la situación que tenemos ahora mismo es una situación que ha venido por una transformación del mercado laboral, ¿vale? que ha hecho que se produzca más con menos gente, pero además que se crean más riquezas con menos salario, en el siglo XIX se produjo igual, también hubo una transformación del mercado laboral que dio con una situación que se produjo más con menos gente, ¿vale? y además la gente entra en una situación paupérrima, ahora se ha creado una nueva clase social que se llama el precariado, en el siglo XIX se creó la clase obrera, también hubo una situación que tenía condiciones de trabajo laborales y sociales paupérrimas, nos llevamos a la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se salió de situación? con un nuevo contrato social, ahora también hace falta un nuevo contrato social, por tanto, no es que se pueda salir, es que ya se salió en otras épocas, por tanto, se puede repetir, y ese discurso bien planteado, un discurso apoyado de punto de vista académico, con datos, es un motivo de esperanza. Segundo, tercero, porque hay salido del mario, esperanza, tercero, tender puente, hay que establecer mecanismos de diálogo, pero también hay que establecerlo profesionalmente, y cuando digo profesionalmente, lo digo en el buen sentido de la palabra, que hay que saber lo que se hace, por la voluntad, está muy bien, pero lo importante es la metodología, y eso quiere decir que vamos a crear una escuela de formación, que se va a llevar Fernando de los Ríos, que lo va a llevar el compañero Juan Carlos González, para profesionalizar lo que es la mediación. Los políticos saben muy bien negociar, pero no sabe nadie mediar. Hubo un boom de la mediación, pero al parecer hay algunos sectores de la justicia que no les interesa el tema de la mediación y se ha quedado frenado. Bueno, pues nosotros vamos a intentar que el tender puente tenga mecanismo, tenga metodología, no solamente la voluntad, sino que tenga metodología en la escuela. Y por último, fortalecer conocimiento, la formación. El mal es la ausencia de conocimiento, Pedro, perdonado, porque no sabes lo que hacen. Por tanto, si tú sabes lo que haces y tienes conocimiento, es difícil que caigan del mal. Es muy bonito un libro que se llama La inteligencia fracasada que se me puede reexplicar. Oiga, sí, es verdad. Pero eso son externalidades de la inteligencia. Pero más normal que cuando tú tienes inteligencia, tú desarrolles una labor humanitaria y tú te conviertas en más humano. Es lo que se llama el ascetismo de los libros, de la lectura, de la intelectualidad. Por tanto, yo te he dicho que ese es mi pequeño programa político y modesto que espero que este entorno me lo facilite para llevarlo a cabo. Pedro. Me ha encantado lo de la mediación. Es cierto, tienes toda la razón. Bueno, de hecho, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres en todo el amplísimo sentido de la palabra. Hablando de eso, ¿cómo ves el ambiente de cristalización política? Es decir, justo esto que dicen los partidos, yo entiendo la confrontación de ideas, incluso el choque de posturas, pero al final no existe, ya no digo diálogo, sino nadie hace esa labor de mediación o a lo mejor es que lo que se ve desde fuera, pero no sería esto importante llevarlo a la vida política, a la vida pública, esta capacidad de tener cierto acercamiento hacia el otro y no estar siempre en esa tirarse dardos de un bando a otra parte. Pero la crispación viene motivada porque evidentemente hay un caldo de cultivo que además se ha creado desde el sistema y ya te lo he explicado, hay una clase social que es el precariado, que lo pasa muy mal y eso ha hecho que verdaderamente llene de desconfianza las instituciones y las élites y los gobernantes y eso ha hecho que haya una crispación y de ahí el nacimiento del populismo, tanto del populismo de izquierda como del populismo de derecha. El populismo yo lo defino también otro populismo que no le gusta ni hablar que es el populismo técnico. El populismo yo lo defino como simples soluciones a problemas complejos y al final no se llega a nada. Pero también el populismo técnico que olvida en algunas soluciones la complejidad de eso que plantea. Por tanto, eso sí que hay una crispación que es conveniente porque al final cuando hay crispación siempre se mantiene arriba a los mismos. La crispación siempre mantiene arriba a los mismos. Mientras que haya muchísimos problemas yo me mantengo arriba y la gente por abajo se termina peleando o cuchillándose donde sea hablo de forma monsimil. Y ese es el motivo de la crispación. La crispación ha venido porque hoy en día hay más para lo que nunca no más para lo que nunca. Hoy en día hay una situación de precariado y de paupérrima donde al final pues bueno lleva a esa desconfianza en los gobernantes a esa desconfianza en la élite. Y bueno y eso ha hecho que esté la crispación. Y después está el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad también es muy importante donde cada vez menos tienen más poder. El problema del poder el problema de la economía es que cada vez está en menos mano. Entonces el sentido de la desigualdad es un sentido innato. El otro día vi un experimento en un curso que estoy haciendo y vi como dos monos sabían perfectamente que no está produciendo la desigualdad. Por tanto es un problema el sentido desigualdad lo trae el hombre innatamente y somos conscientes que en este momento hay ganas de desigualdad. También ha habido grandes progresos porque la democracia liberal ha traído grandes progresos y fundamentalmente ha traído periodos de paz y de avance como ningún otro sistema ha traído. Yo creo que habría que reivindicar también la democracia liberal en estos momentos. Una cosa es el liberalismo y otra cosa es lo iliberal. Lo que se ha puesto ahora de moda es lo iliberal. Nada de normas nada de leyes sería una especie de anarquía. Efectivamente yo creo que no sé si te respondió al tema de la crispación. Hay una crispación política el tema de posiciones políticas de enfrentamiento yo creo que es bueno ya que abandonar esas situaciones el nicho electoral se ha reducido hay que haber más partidos el nicho electoral se ha reducido y eso hace que se tenga que aumentar la crispación. Pero bueno también es verdad y no se me puede olvidar lo siguiente Pedro el periodo de crispación en democracia en España la democracia contemporánea siempre ha coincidido esto es un dato cuando el Partido Popular no ha gobernado en mi análisis ese que te he hecho antes del mercado laboral del precariedad no podemos olvidar este tema local el periodo de crispación en España siempre ha coincidido cuando el Partido Popular no ha gobernado el Partido Popular tiene una mala relación con la derrota electoral tiene un sentido patrimonial del poder siempre ha gobernado históricamente en España siempre pero cuando lo ha perdido en democracia yo me acuerdo aquella vez que salió Javier Arena y iba a decir que los resultados creo que son en 93 91-93 al país hubo una llamada de alguien y me decía oye mira vamos a esperar después cuando ganó Zapatero en 2004 tampoco asumieron la derrota electoral que lo achacaron a lo que lo achacaron todo el mundo no se acuerda pero lo que nadie se acuerda es que un año antes las municipales ya las ganó el Partido Socialista ¿vale? y el que gana las municipales suele ganar las generales pero ellos iban a lo que iban a lo que iban a lo que iban a lo que iban una persona que ha ganado una moción de censura elegítima y ha ganado cinco elecciones cinco tampoco por tanto si es verdad que la crispación en España no solamente coincide con el tema de un mercado laboral lo que antes te he explicado sino que la crispación en España coincide cuando el Partido Popular no gobierna porque el Partido Popular tiene una mala relación con las derrotas electorales no lo asume bien no lo digiere bien porque ellos son dueños tienen patrimonio del poder porque yo siempre digo que una cosa es tener poder y otra cosa es gobernar y ahora mismo la crispación que está habiendo Pedro es fundamentalmente porque hay un cambio verdadero de interés en España porque si te vas a los que en los últimos años han hecho las grandes obras de construcción y han tenido grandes negocios en España son los mismos de siempre y en este momento se puede eso romper y esa es la gran batalla contra el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos porque por primera vez en España puede ser que entremos en lo que se llama la meritogracia y no se hagan y la gente que se lleve los concursos sea gente que valga y no tenga que llevarse nadie del parco de algún club de fútbol y es la primera vez que eso se va a romper porque en España se ha hecho se ha hecho la transición política se ha hecho la transición sindical pero faltaba hacerse una transición que la transición económica y también se falta hacer la transición religiosa que eso es otro motivo para hablar largamente eso sería un tema monográfico para hacerlo yo me refería también a parte de lo que has hablado que es el choque político y social por ejemplo antes me acuerdo al principio de la Comunidad de Madrid estaban Leguina y Gallardón que se peleaban no peleaban sino se confrontaban en la asamblea pero salían comían juntos tomaban un café eran amigos se presentaba un libro y les invitaban a presentarlo y hoy en día es como que hay un distanciamiento ya personal o sea que yo creo que eso ayudaría pienso en el sentido de sentarse yo la experiencia que tengo del Ayuntamiento de Sevilla que soy asesor del Ayuntamiento de Sevilla sí ahí tengo un referente tenemos un referente del socialismo que es Juan Espada que por cierto es cristiano y cristiano de misa practicante y allí hay una tolerancia y un respeto que yo que es el que veo yo te he dicho claro el tema que te he dicho bueno en aquella época también el Partido Popular estaba muy lejos de poder conseguir el gobierno pero cuando el Partido Popular ya ha entrado en tener poder y lo han perdido en la Junta ya cuando ha empezado la acripación en España que tú me estás contando una época bueno también es verdad que flaga Felipe pero es que esa época era en términos fútbol 5 a 0 que tú no tenías ninguna posibilidad y ahí llega todo con Aznar cuando Aznar le dice creo que llega y dice no mira nosotros lo vamos a combatir todo y le dijo creo que fue Felipe por el ministro del interior pero los temas de terrorismo no y si no también ya a partir de ahí entra una política con un asesor de acripación y de oye de enfangar esto de unir poder judiciar con el poder mediático esto es muy complicado esto ya es esto ya es más político que bueno es un tema más complejo me encanta y me apasiona los temas esto y bueno me llevaría horas hablando pero bueno tú quieras si quieres me llevo horas hablando del tema que no tengo pero lo que está diciendo es que en Sevilla si hace falta ya hace falta dar un nuevo cambio y hace falta un político donde recupere mira el otro día lo decía el Papa en la encíclica el tema de hermanos todos yo creo que la centralidad política la centralidad política no es una estrategia electoral de ganar de ganar un espacio la centralidad política es una aproximación a la participación pública a la meditancia política y a cambiar el interés general por el bien común esa es la centralidad política la centralidad política que salga un político y saluda a la oposición que salga un profesor de universidad y se encuentre con su estudiante la centralidad política es cuando cuando el representado se parece a su representante eso tiene que ser la centralidad política y eso está muy bien reflejado o subyace en la encíclica hermanos todos y eso en mi ayuntamiento lo veo que lo hace perfectamente el compañero Juan Espada algunos dirán claro si esto es el carnet tú qué vas diciendo no es que es así mira Juan Espada no es que están los datos Juan Espada consiguió aprobó un presupuesto creo que fue con el apoyo de Ciudadanos con la abstención del PP y con el 80% de las medidas que llevaba de Podemos Podemos que lo votó con dos atuco es decir es eso es que es eso y porque al final la política europea la política municipal el clima lo tenemos que recuperar con el municipalismo que es la política más cercana al Ciudadanos al final Ciudadanos que quiere que con ideología evidentemente tú dejes resuelva los problemas pero que tú dejes resuelva los problemas pero y eso se hace con el diálogo con Talante yo en mi agrupación no tengo un micrófono porque el presidente de mi agrupación que es Juan Espada o mi compañero mi señoría Juan Carlos Cabrera que es de la Fiesta Mayor otro cristiano y ahí el cristianismo tenemos que hacer una cosa importante cuando un cristiano llegue a una agrupación o cuando llegue a una asociación se tiene que notar se tiene que notar por su talante y por su talento pero fundamentalmente por su talante de cercanía de hermanos todos hermanos todos no puede ser una encíclica para arrojándolos unos a otros hermanos todos una encíclica para que nos demos la mano uno y los abrazos uno a otro pues nada muchas gracias por todo antes de terminar la entrevista no queremos cansarte no sé si tienes algo más que añadir o una conclusión yo estoy encantado de estar contigo de estar con ustedes y bueno tú sabes que perfectamente hemos hecho un esfuerzo de que el movimiento evangélico fundamental en esta etapa de Juan Carlos y también de Carlos el movimiento evangélico y esa visión que tiene de la vida dentro de las ejecutivas de cristiano socialista y bueno y vamos a seguir evidentemente no contando con ellos sino trabajando con ellos y escuchándolos con un plus o con un macho de calidad ¿vale? pues nada dejamos pendiente un café lo primero cuando sea posible me da igual a subir Madrid que vas a decir que tú vas a Sevilla que son dos magníficas ciudades a mí me ha encantado estar aquí contigo y dejarla contigo Pedro y seguiremos de cerca informando también y contando pues eso todo el trabajo que se hace en cristianos socialistas que a veces también como tú decías que no se conoce la parte de labor que se está aportando sino únicamente bueno pues es como en el fútbol ¿no? cuando se falla un gol no se ve todo se habla de lo que se habla de lo que la prensa quiere que se hable sí tú le preguntas al final una comida oiga ¿ustedes qué hablan? y al final habla de lo que la prensa entonces por ejemplo voy a cambiar el tema si se le preguntara a la gente cuál es la labor social de los evangelistas ¿lo responderían? ¿cuántos dirían? ¿la mayoría? no llegarían a dos ahora no vamos a otros a otros demás si no se lo preguntamos de Caritas llegarían a uno o dos que si Caritas está tapada ya te puedes imaginar cristianos socialistas que además hay interés hay interés por una parte de la derecha mediática o de los medios de comunicación de que el partido de la derecha cristianos socialistas no exista porque somos porque el partido de la derecha es un partido anticlinical y no puede existir cristianos socialistas no que es que no puede existir porque rompe el mantra de ello rompe el mantra de la posición que tienen de la iglesia católica y la iglesia católica es de todo es de todo pues nada la iglesia católica no es tanto de todos pero vamos bueno tú me entiendes si la iglesia final es de todos igual que la iglesia evangélica es de todos somos iglesia todos somos iglesia disculpa la subcultura que tenéis no 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 es por puntualizarlo pero vamos entiendo porque además me estaban refiriendo a la visión particular que tiene la derecha con la iglesia católica vale entonces oye es que está hablando de eso evidentemente iglesia somos todos pero yo me estaba refiriendo desde el punto de vista del análisis al ejemplo de esa posición que tiene la derecha de la iglesia católica igual de que de más símbolos que lo identifican con otras cuestiones por eso pero sí es verdad que iglesia somos todos pero yo me estaba refiriendo a ese ejemplo al tema de la iglesia católica pero bueno tú sabes perfectamente cuál es nuestra relación con ustedes que no cae duda ni nada muchísimas gracias Cristóbal López el coordinador general de cristianos socialistas también quedamos a tu disposición igualmente a que lo que podamos ser útiles como medio de comunicación para transmitir la verdad y el trabajo que se hace muy bien muchísimas gracias un abrazo hasta luego muchas gracias